El 3 de agosto, Palos de la Frontera celebra el 521 aniversario de la partida de las naves descubridoras desde el puerto de Palos. A las 9 y cuarto de la noche, recepción de invitados y autoridades en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. A las 9 y media, ofrenda floral a Martín Alonso Pinzor. Y a continuación, actuación musical de Sonny López. 3 de agosto, 521 aniversario de la partida de las naves descubridoras desde el puerto de Palos.